Hoy en Trucos Naturales vamos a hacer algo muy especial Un preparado con remolacha y melaza para los miomas El mejor remedio que conozco La remolacha tiene otros muchos nombres como betabel, por ejemplo, betarraga Ya sabéis, vosotros de América Latina hay un montón de otros nombres para la remolacha Pero todos sabemos que es un alimento estupendo y genial para la salud, sobre todo femenina Los miomas, aunque no son realmente dañinos, sí que son muy molestos Pueden causar mucho dolor, pueden causar metrolagios muy grandes, anemias y demás Puede pasar de una chica de 17 a una chica de 45 Y sí, con 45 puede ser una chica y con 55, que ya he visto mujeres con 55 años Que más me gustaría tener esa energía yo a la misma Lo que sí que está claro es que este preparado nos va a ayudar Y que debemos de llevar una dieta muy sana y equilibrada Y por desgracia, sois diabéticas, este remedio no lo podéis tomar Tanto por la melaza, porque tiene muchísima azúcar Como por la remolacha, porque es un producto con mucho azúcar también Y ahora la receta, ¿cuáles son los ingredientes? Fácil, una remolacha fresca y melaza ¿Dónde podemos comprar nuestra remolacha fresca? En fruterías, por lo general hay que pedirlas Pero siempre que las pedís, las tienes Remolacha fresca, que no es lo mismo que la remolacha que se suele vender Que ya está cocida No tiene los mismos principios, ¿vale? Vamos a usar solo la fresca Y como siempre, las cantidades y los ingredientes Al final del vídeo no os preocupéis Que ahí siempre lo vais a tener todo muy clarito Bueno, lo primero que tenemos que hacer con nuestra remolacha Es pelarla La remolacha se utiliza inclusive para teñir Ya la hemos pelado Y yo lo que voy a hacer es usar la licuadora No suena a la licuadora, pero es la licuadora que tengo Mi licuadora es muy viejita A mí me encantaría tener una licuadora de estas estupendas De presión en frío y demás Pero por ahora no puedo, no tengo presupuesto Si tenéis una, pues mucho mejor Si no, pues inclusive con una batidora O un robot de cocina También os vale Lo único que luego os va a tocar Presionar más ahí con la bolsa de bebidas vegetales Para sacarle el jugo Pero aquí cada uno se apaña Lógicamente como se puede Le damos El zumo de una remolacha es bastante poco Pero no os preocupéis Que vamos a usar todo el desperdicio Para tener nuestro zumo Y ahora para aprovechar todo el residuo Voy a usar una bolsita Ahora veréis Una bolsita de bebidas Vegetales Que yo le doy un montón Me os cojo todo el desperdicio Que no es un desperdicio Ya sabéis que este mismo residuo Podemos usarlo para muchas recetas Inclusive ensaladas Cerramos Y apretamos bien Para que salga un poquito El zumo Aquí tenemos el residuo de la remolacha Yo lo he apretado ahí bien Y ahora lo que es el residuo No lo tiro Yo lo voy a aprovechar Para hacer una plastelina De color morado Que a mis hijas Sobre todo a Mayer Le encanta Y vosotros que haríais con el residuo Dejadme un comentario Que yo estoy encantada de leerlos Y que luego yo pruebo todo lo que puedo Que lo sepáis Pues ya tenemos nuestro zumo de remolacha De 100 gramos Y nuestros 50 mililitros Más o menos de melaza Como veis Súper espesa Y súper oscura Es de lo mejorcito Para este preparado Lo único que tenemos que hacer Es ahora mezclarlo Incorporarlo A nuestro zumo ¿Qué melaza vamos a usar? Esto es melaza de caña Pero hay de arroz De cebada Lo que sí que está claro Y todas las fuentes Dicen es que cuanto más oscura Mucho mejor Removemos bien Y nos va a quedar Como una especie Como así De jarabito Aquí lo tengo ya El preparado Como veis Es como una especie De zumito Un poquito más de eso Lo probamos Pueblo yo Es un sabor dulce Y al mismo tiempo Sabe como a tierra Pero Se puede tomar Que he tomado cosas Mil veces peor Que esto ya lo digo El preparado Tendremos que tomarlo Tres tazas al día Una en ayunas Y luego las segundos En la comida Y lo que sería la cena Lo podéis diluir En un poco de agua Agua si puede ser mineral O filtrada Mucho mejor ¿Vale? Porque se os parece Muy contundente Porque son tres tazas al día ¿Vale? Tres tazas al día Está preparado Como yo no tengo miedo Es poquita cantidad En el final del vídeo La receta Los inmediatos Más o menos Es para dos Tres días De preparado ¿Vale? Se guarda Se pone una tapa Se guarda en la nevera Y ahí lo tenéis Y vais bebiendo Durante esos días Y luego volvéis a preparar Y así Y así es más cómodo Y más práctico El tratamiento base Con este licuado Es de dos meses Pero si no podéis Continuar con él O lo que fuera No os preocupéis Dejarlo Descansar Volver Siempre Como siempre digo Escucharos a vosotras mismas Escuchar vuestro cuerpo Porque cada una Es diferente Y cada una Tiene unas necesidades ¿Vale? Diferentes también Ya está Ya hemos visto Que es muy sencillito Hacer este preparado Muy efectivo Por lo que yo he visto En consulta Es de lo más efectivo Que he visto realmente Si tenéis algún remedio Para miomas O alguna experiencia Por favor Compartidla Si habéis tenido alguna experiencia Con este preparado De remolacha Con melaza Compartidlo Porque todos Vamos a aprender de ellos Y nada Darle a me gusta Compartir Sobre todo compartir Con alguien Que sepáis Que le viene bien Que estoy segura Que le va a venir muy bien Suscribiros Y la semana que viene Nos vemos Con tres ingredientes Solamente vamos a conseguir Hacer un extracto alcohólico De ajo medicinal La cura del ajo tibetano Lo mejor que hay Que le va a venir muy bien Que le va a venir muy bien